Chiquillo, ¿les cuento algo? Yo hoy día quiero hacer sufrir al José porque he preparado, pero esto es algo entre ustedes y yo, he preparado una rutina de ejercicios que me enseñó Christopher y se la voy a hacer yo al José. Así que ustedes serán mis cómplices. Atención. ¿Ya José? ¿Cómo estás? Estamos listos. ¿Estás listo? Mira, yo tengo acá, fui a buscar mi tiburón. Dejé ponértelo ahí en tu hombrera porque el José anda con hombreras, chiquillas. Me voy a poner un pinchecito inmediatamente. Estoy moviendo todas las articulaciones, me estoy preparando para la visita de Christopher. Porque vamos a ir dirigiendo a nuestro querido José. Ustedes recuerdan que nuestro deportista Christopher nos enseñó ciertos ejercicios la primera vez que vino para acá. Pues bien, hoy día nosotros se los queremos revivir. Y lo vamos a revivir de la siguiente. ¿Qué pasa? Nada, estaba haciendo un ejercicio de cintura porque mira, sí. José, quiero que recordemos aquel hermoso momento en la primera vez, ¿te acuerdas la primera semana del programa? Cuando llevábamos poquititos juntos en este matrimonio televisivo. Ya, ¿recuerdas que tenías que levantar las piernas? ¿Puedes? Sí, aquí estoy levantando. ¿Seguro que puedes? Estás calentando, estoy moviendo las articulaciones. Calentamiento previo. Entonces, mira que tiene cortito los pantalones, José. Mira, es como el chavo del ocho. A ver, levanten las piernecitas, las dos juntas. Ya, estoy moviendo las articulaciones, los brazos también. Brazos también. Todo sincronizado. Entonces, inhala. Eso. Exhala. Eso, controlen la respiración. Recuerda, inhala, exhala por la boca. Muy bien, perfecto. Porque yo me quiero quedar con este pituto del Cristo, pero en la Pamela. Porque saben qué, ustedes no les cuenten a ellos cuando lleguen. Yo voy a quedarme ahora de la profe. ¿Ya? Pongan atención. Si ellos llegan, no importa. No me importa porque yo estoy haciendo. Este es mi espacio. Es mi espacio. Y nadie me lo va a quitar. Hola. Amigo. ¿Cómo estás? Amigo. ¿Me estás queriendo el trabajo? No, yo estaba, te tenía listo el José. Solo eso. Solo eso. Calla, calla, José. Calla. Mira, aquí lo estaba maltratando. Lo más maltratando. Yo estaba, yo sé nada. No, yo estaba solamente ayudándolo. Ya. Ya, ayudándolo. Este es tu espacio. Yo jamás en la vida pensaría quedarme con tu espacio. No, si escuché, escuché por ahí, en mi espacio ya estaba ahí haciendo todo el ejercicio. Nunca lo hemos pensado, Angelina. No, así que yo te digo. Ya. Queremos saber qué nos traes esta semana. Y te cuento algo además. Cuéntame. Para que veas que marcaste tendencia cuando viniste la semana pasada con tus elásticos y tus cosas, te voy a decir algo. Pasa para acá el elástico. Felipe. Ya tenemos a un seguidor ya. Acá tenemos, ah, mira mi reflejo. La magia de la televisión. Con mis manos enfermas y todo. No es que, no es que seamos Rambo ni nada por el estilo. Ustedes, ¿ustedes se acuerdan de Rambo? Rambo, ¿era? Rambo. El Felipe. Mira. Claro. Se compró esto. Sushi Bardi, señor. No me sale, pero miren. Él ya se compró. Qué bien, bien. Y así está todo el día. Camina con los elásticos, las piernas. Está caminando, está en reunión, está así. Sí, todo el día. Está bien, se está fortaleciendo en cada momento. Yo creo que tú estás cada día incentivando a todos nosotros a hacer más ejercicio. Así es que, ¿viste? Mira, y como lo están incentivando, me han preguntado hasta por mi Facebook, me han preguntado bastante la clase, una de las primeras clases que tuvimos. La gente te quiere. Sí, sobre todo la gente mayor. Me ha preguntado por qué no repetimos una de las clases, como las primeras clases que tuvimos, sobre movimientos un poquito más adaptados para ellos. Y es lo mismo, ya me tenía en la silla, ya estabas quitándome el trabajo, estaba realizando el trabajo. No, yo solo estaba haciendo el calentamiento previo. Claro, sí, soy testigo de eso. Soy testigo. Entonces, vamos a realizar una clase muy parecida, un poco más lenta, a lo que estábamos ya acostumbrados estas semanas, que era un poco más intensa, más enfocado para la gente joven o más activa. Oye, casi llegamos al crossfit. Casi. A un capítulo, a un bloque. Ahí, en el límite. Claro. Hay que devolverse un poco porque lo están pidiendo. De verdad me están pidiendo en el Facebook, oye, repite un ejercicio para que te mude muy todo el tema. Vamos a ocupar la silla. Ya. La silla, pero ojo, para las personas que están en la casa, lo están viendo, estos ejercicios son para personas que tienen poca movilidad, que casi están sentados y no se puede mover un abuelito, claro. No, enfocado para las personas de tercera edad, más que nada, o alguien que está realmente acostado, que pasa de su asiento a otro asiento, o de la cama al asiento. Pero tiene que tener movilidad, tiene que hacer ejercicio en la casa, tiene que realizar algún tipo de actividad. Mira, para eso vamos a mostrar algunos ejercicios en silla. ¿Ya? Aquí ocupando también a José. ¿Ya? Sí, me parece muy bien. Sí, sí. Con la ingenina esta vez. No, tú la quieres de ella, ¿cierto? No, 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 yo me da lo mismo, yo estoy feliz. Ya, mira. Ahora, si estamos hablando de tercera edad, yo creo que, claro, yo creo que soy el más indicado. Bueno, mira, esto es enfocado para personas que tienen muy poca movilidad y casi nula. Ya. Entonces, de repente, la persona que está en la casa también sea como asistido, que lo esté ayudando. Pero si la persona está sola, puede hacer movimientos que son muy fáciles. José, a ti se te va a hacer demasiado fácil, por ejemplo, elevar un pie así, pero una persona que tiene una desplaza en la cadera, que está fracturada o un abuelito, se le va a complicar mucho. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Dime. Pierna súper extendida, extendida, y sin flectarla tú la vas a elevar, sin flectarla, o sea, de esta manera. Ahí. Y lento. Exacto. Lento. ¿Qué quiero hacer con esto? Por ejemplo, un ejercicio tan básico como esto, es que no está flectando la rodilla. Y si una persona que tiene algún problema articular en su rodilla, está fortaleciendo su cuádrice, sin necesidad de flectar la rodilla. No tiene que flectarla. No tiene que flectarla. Mira, se está poniendo duro. Se está tensando. Hay tensión, hay tensión. Se tensa, porque no hay una flexión. No te emocionas. No hay dolor, no hay dolor tampoco. No hay dolor. No te emocionas, José. No, porque bueno. Pero está tenso aquí, está tenso allá. Eso es importante, un detalle importante, el tema de la flexión de la rodilla, que es una de las articulaciones que más provoca lesiones y que más está dañada por las personas, tanto sea deportista, sea dueña de casa, sea adulto mayor, lo que sea. Rodilla y cadera son lo más que tiene tendencia. Y son partes del cuerpo delicadas. Delicadas, exacto. Por ejemplo, con la derecha y con la izquierda. El mismo ejercicio, tratar de no flectar la rodilla nunca. Por ejemplo, eso es para el tren inferior. Y eso lo puede hacer una persona sentada. ¿Cuántas veces? Eso le va a ayudar a las personas que tienen dificultades de circulación, de qué más. Exacto, y que tienen poca masa muscular, porque la tendencia de los años uno tiende a disminuir su masa muscular. ¿Por qué? Por la parte de que no realiza ejercicio, su alimentación, bueno, y el paso también del tiempo, si no va a mantener una vida saludable. Fática material. Exacto. Fática material. Sí, sí, es verdad. Entonces, por ende, ahí ya tengo un ejercicio que es bueno y que no es muy invasivo para la persona, ¿ya? Por ejemplo, a esta persona, si imagínate que ya él no pudiese realizarlo por sí solo, yo tendría que asistirlo. Y estar ayudándole realmente a una persona de tercera, ayudándole a extender su mano. ¿Y con los elásticos que tú nos mostraste la semana pasada? También, también. Por ejemplo, si él tiene bien su parte superior, pero su tren inferior está muy dañado, una banda elástica y se la sostiene acá y es la ayuda. Va tomando un pasito. Asistida. Para no asistir de una persona en este un implemento. Ya. También una variante. Una variante del tren superior. ¿Cuál? Ejercicios de movilidad completamente. Son multiarticulares. Hombro. Y ahí está. Codo y muñeca. Claro, como un cha-cha-cha, podríamos llamarlo. Cha-cha-cha. Exacto. Hacia atrás estoy trabajando espalda, hombro, la parte del codo estoy moviendo y la parte de la muñeca. Oye, Christopher, además que cuando uno le duele la espalda, esto es agradable. Exacto. Son ejercicios súper lentos, no lo que teníamos acostumbrados a hacerlo, pero sí lo que tenemos que realizar. Y los movimientos son súper calmados. Esto no es un movimiento rápido, no es un movimiento explosivo. Que se sienta. Es simplemente que se sienta la musculatura que se está trabajando y se está extendiendo. ¿Cuántas repeticiones tú sugieres en estos casos? Mira, aquí para las personas... Al trabajar con una persona adulta mayor. No, no hay repeticiones. Ya. Cuando él se sienta cómodo, hasta el momento que ya se sienta más o menos fatigado, es lo ideal. Él para menos. ¿Cómo se llama eso? Que no se exija tanto. Exacto. Puede ser de, no sé, si hizo cinco y se siente bien, puede hacer más y eso de ocho, pero si a la quinta se siente mal, baja la revolución y la puede disminuir. ¿Tú puedes tener algún implemento en las manos, por ejemplo? Puede ser, si está bien, puede tener algo, un implemento que pesa un poco. Ya. No necesariamente que sea algo, claro, una botellita con agua o sostenerla con las dos manos y desde mismo, desde el punto del centro, José, por ejemplo, tomar algo y llevarlo desde acá y extenderlo. Claro. No necesariamente que sea en las dos manos. Los camarógrafos dicen que tienen que tener unas empanadas de queso y una empanada de pino acá. ¿Cómo es posible? No puede ser. Claro. Claro, no. Mira, voy a invitar a Pamela para poder hacer uno de ejercicios. ¿Ya? Porque ya... ¿Tú ya estás cansado, no, José? No, no estamos bien. No estoy calentando. ¿Mi familia está bien? ¿Estamos todos bien? Adelante. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo estás, Pamela? ¿Bien, y ustedes? Bien. Ya. Bien. Aquí llegó la modelo estrella. Ya llegó la modelo estrella, obvio. Ya. Pamela, mira, Tomasiento, estábamos realizando los ejercicios para personas de tercera edad que tienen poca movilidad recordando en la casa. Bien. A lo mejor no puede ser una persona de tercera edad, alguien sufre un accidente o algo y no, por ejemplo, no puede ir al quinesiolo o algo y tiene que ser movilidad en su casa porque no se puede traer y porque va a perder musculatura. Alguien que está con un yeso, se han dado cuenta, su musculatura empieza a adelgazar bastante. Sí. Entonces, de a poco, tiene que ir a empezar a fortalecer. Y estos ejercicios son muy comunes. Empezamos con la extensión de cuádriceps, ¿cierto? Con elevaciones, sin flectar rodillas o simplemente mantener en esa posición isométrica. Perfecto. Y ahí ya genera una tensión bastante dura, si tú lo sentiste. Y le ayuda también a la rodilla. La rodilla, exacto. De hecho, tengo duro y ya esté... Ah, ya pasó de inmediato. Lo otro era hacer flexo de tensión de los codos como si estuviéramos haciendo una dominada, claro, en el piso. Pero hacerlo ahí. Mira. Y la pama lo está haciendo con cuádriceps y ahí extendido. Entonces, está trabajando todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque su abdomen tiene que mantenerse tenso. Y esto solamente es de acuerdo a la resistencia que tenga la persona. Sí. Se puede hacer tres días, se puede hacer seis días. Acá no hay números, ni tiempo, no hay nada de eso. Porque eso ya cuesta, ya te va a costar a una persona. Y algo rehabilitativo, no algo competitivo. Entonces, no hay repeticiones, no hay exigencias. Es solamente para que la persona se sienta bien y empiece a ser muy bien. Y lo podrías hacer todas las mañanas, un ratito, diez minutos, hacer el hábito. Mira, esa posición, como se ve, se ve sencilla, pero mantener esa posición es casi mantener una plancha. Porque mantienes el abdomen contraído, cuadres contraídos, tu pectoral y tu parte de la espalda y la escápula atrás. Son ejercicios bastante básicos, pero que sirven bastante para la persona que estamos enfocados. No funciona todo el cuerpo. Exacto. Todo el cuerpo. Sí, claro. Mantener esa posición. De hecho, ayuda para la puertita. Sí. ¿Cierto? Es un ejercicio funcional para el abdomen. No necesariamente hacer abdominales te va a fortalecer el abdomen. Es un dato importante. Por ejemplo, mantener desde aquí arriba, como si tuviera un peso, hacia arriba, ya es un trabajo también funcional. Dame ahí y hacia arriba, por favor. Mira. Perfecto. Estamos trabajando hombro, la parte de la espalda, escápula y sin moverse de su asiento, así no tengo movilidad. Las personas que andan con muletas, o sea, accidentó. Recordemos que esto es para la persona de tercera edad que esté lastimada, que esté lesionada o que tenga poca movilidad en su casa y lo pueda realizar ejercicio. Que nada lo detenga para no realizar. Al subir las piernas ya cansa, el abdomen está ahí firme, duro. Está contraído. Ahora, ¿cuál es tu sensación más terrible esto o cuando haces esas secuencias que sí te vas moviendo? Yo siento que esto igual es pesado, ¿no? Sí, sí, esto es pesado. Sí, porque lo otro, por último, te vas moviendo de un punto a otro. Lo que pasa es que lo otro es cansador también porque uno está trabajando la parte aeróbica. Sí, entonces está trabajando la resistencia. Esto ya es más estático. Ya. Claro, isométrico se le llama, que es mantener una posición estática, pero al mantener una posición estática, todo tu cuerpo está tenso. Sí. Y al mantener tu cuerpo tenso, que tú mantengas una posición, ya generas estrés metabólico y ya empiezas a eso a cansarte, te empiezas a transpirar, empiezas a trabajar tu cuerpo sin necesidad de moverlo. Ya. Entonces, las abuelitas, ¿cuál sería la rutina abuelita, abuelito, o las personas que en realidad se encuentren con poca movilidad, no necesariamente abuelitos, sino que algo que les sucedió. Fue el inconveniente. Enseñanos una secuencia para que ellos aprendan en casa. Mira, vamos a darle con números, siendo que no es con números, pero como se sienta, aproximadamente hacer entre 8 a 10 repeticiones sin flectar las piernas ahí y mantenerlas tensas. Ya. O contar un tiempo prolongado, unos 30 segundos. Luego de eso, si quieres las bajo, puedo hacer 10 a 15 o mantenerlo, si quieres ya me siento muy bien, mantener lo que estaba haciendo para mí ahí, que eso ya es más fuerte. Y si quiero agregarle movimiento, aún más fuerte. Ya esa es una secuencia completamente para todo el cuerpo y le agregamos hombro arriba, la parte superior. Ya tenemos una secuencia con eso. Ya, perfecto. Esa es la secuencia, la pueden repetir unas 3 o 4 veces. Ya. Con tiempos, repeticiones, siendo que no es lo indicado, es como se vaya sintiendo la persona. Recordemos que esto es para personas que tienen poca movilidad. Ya. Ya. Entonces, movilidad es también articular e importante. Inflexión, hacia la derecha, hacia la izquierda. Movilidad articular. Esa posición te tensa toda la parte del óbligo. Con mucho cuidado hay que hacer. Con mucho cuidado. Por eso, si es importante, como yo me sienta o una persona que me asista para mantener la posición. A lo mejor le va a decir, hasta ahí llego. ¿Y estos ejercicios serían recomendables para algún oficinista? También. También, porque son de estiramientos también. Una persona que está todo el día estática en el computador o la persona que está, claro, me necesito tirar 5 minutos, mantener posiciones, me voy a estirar, me voy a mover los pies, voy a elevarlo. Y ya salió de la rutina estática que está. Bueno, y hay mucho que promueven las pausas saludables. Claro. Que dentro de eso está realizar este tipo de ejercicio. Esto dentro de las pausas saludables sería una pausa muy, muy calmada. Muy calmada. Solamente movilidad articular porque es más enfocada hacia el tema de la no movilidad de las personas. De todas maneras, igual, uno puede trabajar, si uno es constante, puede trabajar estiramiento, perdón, puede trabajar estiramiento, así como también puede trabajar la parte muscular, sentado en su silla, le va a los pies y puede trabajar la parte. Dicen, no voy a ir al gimnasio, pero no voy a estar acá. Y recordémosle a las personas, ¿cada cuánto hay que hacer? En los ejercicios. Para las personas que trabajan en oficinas, yo les recomiendo, o sea, una rutina en la mañana y una rutina en la tarde, porque no es algo que uno haga de media hora o una hora. Son cinco minutos que le da a tomar de tu tiempo. Claro, cinco minutos. Entonces no es algo muy estremante. Para las personas que están en casa, que tienen algún problema y no pueden moverse mucho. Durante dos veces al día también podría ser. También dos veces al día. Depende del tiempo. Todos los días. Todos los días. No es algo que, por ejemplo, cuando tú trabajas el tren superior y le tienes que dar mucho descanso para poder trabajar el tren inferior, no es así, porque no es algo muy deportivo en ese caso, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, sino es algo rehabilitativo. Entonces, puedes hacerlo durante dos veces en el día, en la mañana, durante el transcurso de la tarde y sería espectacular. Y eso lo mantiene mucho más activo todos los días. Pero aún así, como estuve yo en esa silla, sentí que el cuerpo te trabaja. Entonces, es buenísimo para todas las personas. Claro, y el tiempo también es acortado. No necesita estar mucho tiempo para trabajar. Bueno, tú una persona activa, por ejemplo, puedes hacer otro tipo de ejercicio, pero si también lo complementas, de repente, con estas pausas, o la persona que está sana en la casa, que no tiene ninguna movilidad, lo puede hacer. Siempre es bueno. Siempre es bueno hacer algo. Hacer este tipo de ejercicio. Exacto. Sí. ¿Qué más nos sugieres, entonces? La movilidad articular. Puedes mostrarle algún tipo, por ejemplo, de movilidad articular. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Puedes hacer eso también con la mano? Sí. Moverlo. Todo lo que tenga que flectar y extender parte de tu cuerpo, tanto sea el codo, rodilla, cadera, está realizando una movilidad articular. Desde esto. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ahí, José, lo puede hacer hasta parado, como si estuviese un tipo de baile. Y si tú mantienes contraídos tus brazos, tensos, a un baño al trabajar. No lo relajes. Mira, no lo relajes. Ténsalos y apriétalos. Y ahí va a trabajar mucho más la parte del brazo. No es estar con la guatita en reposo, sino que entrar la guatita, porque o si no estás solamente moviendo los brazos. Claro, va a ser como una movilidad. En cambio, aquí ya más tenso y estás trabajando. Mira, si yo me pongo tenso y ya estoy trabajando mi abdomen y mis brazos están ahí. Al estar de pie, uno puede apretar todo. Apretar la guatita, las pompas, las piernas, ¿cierto? Exacto. Y ahí ir generando los movimientos. Y se siente el trabajo acá. Se siente, porque estás pensando. Estás pensando. Imaginen la posición que está por arriba y más encima haciéndole esa posición. Entonces te genera mucho estrés en toda la parte de los músculos. Es importante. No veamos por la parte sencilla, sino la parte funcional. Ya. Ya. Entonces, movilidad articular. Termino esto. También muñeca. Mantener 10 segundos en la parte del cuello, que también es una parte muy importante. Las personas que pasan mucho tiempo en reposo. ¿Y eso a uno lo relaja? Sí. ¿A uno lo relaja el hacerse así en el cuellito? Gente que pasa, por ejemplo, muy postrada, que pasa muchas horas en cama, también es importante. La movilidad en la parte cervical. Sí, eso. Izquierda, derecha, hacia abajo. Con ambos pulgares, por ejemplo, hacia abajo del mentón y hacia arriba. Eso genera también en la parte cervical un descomprimiento de esa parte. Descomprimir la parte cervical es importante si tú pasas mucho rato acostado o en una posición, a lo mejor en el computador. Imagínate, todo el rato así, sacar de esa posición un momento y esperar. Tresa. Exacto, relaja. Tresa, relaja, sí. Entonces, son tips pequeños, pero importante que usted lo pueda hacer durante el transcurso del día, en la mañana, en la tarde o en la noche, en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Agua. Sí, hay que evaluarse sí o sí, aunque no es deportivo y es rehabilitativo. Siempre, el agua siempre es fundamental. Antes, durante y después de... Evitar esos jugos con alta azúcar. Exacto. O sea, que estaban diciendo que el juguito de coco era fundamental para los deportistas. Hay muchas cosas fundamentales y los deportistas, pero... Pero dentro de las cosas saludables... El agüita nunca va a pasar de moda, parece. Apareció un último estudio, en serio, un último estudio de grandes estudiosos en respecto a este tema, apareció hace como cinco días y que tomen agua de coco. Porque además te ayudan a muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que las personas, a ver, que tienen poca movilidad necesitan un poco de agua, porque el azúcar la consumen durante el día. Pero cuando uno habla de deportistas, ellos necesitan agua que contenga azúcar y un poco de sal, porque ellos necesitan remover minerales. Minerales. Ah, claro. Claro, pero para personas normales. Para personas normales, claro. Agüita suficiente. Investigen ustedes en casa el agua de coco y un estudio que salió hace tres días, maravilloso. Entonces, ya estamos terminando este bloque. Exacto. Y repasemos ya lo último, entonces, Christopher. Bueno, lo principal, repasando todo, son ejercicios para personas que tienen poca movilidad. Ejercicios funcionales que lo puede realizar durante un transcurso de espacio, una silla, acostado en la cama, elevación de pies. No necesitan tener gran espacio. Las personas que tienen una casa pequeña también pueden realizar este tipo de ejercicio. Movimientos súper sencillos, pueden ir variando como lo está realizando Pamela. No necesitan mucho moverse y siempre mantenerse en una posición erguida. Puede ser movilidad articular en general. Muchos movimientos, pero en la posición. Y si mantengo una posición estática o isométrica, trabajo todo el cuerpo. Recordar eso en la casa. ¿Y sabes, Christopher? Sin tiempo, sin repeticiones, sin exigencia, lo que pueda y uno conoce su cuerpo y lo puede ir ayudando. Puede ser asistido o no asistido. Yo tengo una chica que trabaja en mi centro que hizo que hicieran estas botellitas de jarabe, que son chiquititas. La terapeuta ocupacional hizo que las llenaran con arena y con eso trabajan las pesas artesanales. Claro, las pesas artesanales. Exacto. Así que, en resumidas cuentas, un ejercicio que puede realizar en la casa sin necesidad también de implementos, que es importante. Oye, le vamos a agradecer entonces a Christopher y a Pamela que nos estuvieran dando estos buenos tips para todos aquellos que se están moviendo. Juntémonos acá los codos. Sí, y además de eso, lo importante es que son rutinas que son sumamente fáciles para que todos ustedes las realicen en casa y recordando siempre todos los consejos que les ha dado Christopher y Pamela, que ellos son los expertos en esta área y que preparan semana a semana, por supuesto, lo que es el ejercicio saludable para todos ustedes en casa, siempre motivándolos a que hagan ejercicio diariamente. Exactamente. Pueden descansar un día a la semana, ¿cierto? Pueden descansar un día. El día del asadito. El día del asadito de descanso. No se olviden que hoy se repite el matinal de 4 a 6, así que véanos en la tarde y a las 20 horas tenemos la audiencia verbal. Haga todo con mucho amor y cariño y que tenga un excelente día y no nos olvidemos de la frase más importante que es que mañana nos vemos en Juntos Se Pasa Mejor. Chao. 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 Chao.